Amigos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video Y lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Vamos a reaccionar a la canción que acaba de subir Juan Guarnizo llamada Ratio Es primera vez que escucho a Juan Guarnizo cantar Bueno, creo que es hasta su primera canción, si no me equivoco La voy a escuchar, ok, vamos a ver qué tal está Así que pues, ¡vamos allá! ¡Ojo con el beat! Ah, por cierto, por cierto, olvidé decir Ustedes van a escuchar la canción distorsionada por temas de copyright Porque hace poquito, ya creo que en una canción de Kenya Oz La puse sin copyright y YouTube me la bloqueó en todo el mundo Es por eso que ustedes la van a escuchar distorsionada Pero yo la estaré escuchando bien, ok ¡Ojo! ¡Ojo! Ok, ok, ok Esto suena bien, eh El beat está, el beat está acá pegajoso Entiendo todo lo que pasa Ya escuché la canción de Sprint Voy a escuchar la de Juan A ver otra vez eso No sé si a Juan Guarnisto le escribió a la de Juan Si vieron esta canción no la escribió a él Pero ojo con los punchline, eh ¡Ojo con los punchline que está sacando! Solo un corriente prepotente Solo cubos es lo que tienes en la mente Tu juego te devora Aunque no soy idora Te sientes muy bien Porque te sobrevaloran Estoy en mi casita Solo quiere tirarme para que te den visitas Dice que dibujé No le hago caso Pero si lo hiciera Sería el puto Picasso Es que les digo, o sea ¿De dónde sacó todas esas barras Juan? Y saben Fuera de chiste, ok Fuera de chiste No es chiste, no es broma Juan tiene flow, ok Juan tiene flow Hasta eso Ojo con el beat, eh El beat Que por cierto No está financiado Ay, el beat Sin palabras ahí, ok Pero el beat, ojo El beat, el beat es bueno El beat me gusta Como se escucha Esa parte es buena Esa parte es buena El beat, amigo El beat, o sea, es el cambio Para divertirme un rato ¿Quién hizo el beat? O sea, ¿quién hizo el beat? Ahorita voy a leer la descripción A ver si ahí está Porque el beat es bueno Yo lo hago Para divertirme un rato Llegame, óptame Ya cumplí tus metas Tú eres parte de los toretes de la venta Ay, no dese que marse de tu meta Me quedas todo el día en tu cabeza Soy colombiano Soy mil... Ay, cómo entra ese boom, papá, ahí, eh No, el boom, perdón El kick y el 808 Me quedas todo el día en tu cabeza Soy colombiano Soy milicano Pero más importante Soy el extrema más que el latinoamericano O sea, me estaba poniendo atención a la letra Pero ahora le estoy poniendo atención al beat Ay, no Director David Ibarra Cantante Juan Sebastián Guardison Ah, aquí está Productor musical Germán Rodesel ¿Sabe? Oh, ok Lo conozco, lo conozco, lo conozco Escritor por Juan Guarnizo Ok, la escribió a él Germán Rodesel Jaime Guillén Ok, la escribió Juan también Ey, pero con razón Yo miraba al otro chico que salía en el video Se parecía a Germán ¿Saben? Y yo decía Se parece a alguien que conozco Y también hace música Ahora entiendo por qué ese beat quedó bueno ¿What? Ok Estos dos minutos fueron buenos ¿Saben? Estos dos minutos fueron buenos No era lo que esperaba Yo tenía expectativas bajas Ok, porque pues Era primera vez que iba a escuchar a Juan cantar No sabía si cantaba o no canta No sé Yo tenía expectativas ¿Cómo se? Expectativas bajas Ok, debo recalcar Pero al escuchar esto O sea ¿Me subieron las expectativas con el beat? ¿Con la letra? O sea ¡Wow! Pero el beat O sea, no No, el beat Yo estoy sorprendido más por el beat El beat Me gusta esos cambios de ritmo Que hizo Germán Rodesel Si se dice así Es bueno Así que amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si te gustó No olvides dejar tu like Suscribirte Y compartir con tus amigos Ve, sigue a mi Instagram Ok Yo soy Extra aquí Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!